Como ustedes saben, el pasado mes de octubre tuvimos la oportunidad de mantener una reunión con la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, para avanzar en hacer realidad un objetivo que la delegada o yo definimos como un proyecto de ciudad. Y el objetivo era hacer realidad la rehabilitación del edificio de Barcárcel. En principio, por un lado, en esa reunión dejamos clara nuestra apuesta por el proyecto. Eso no ha sido discutible desde entonces. Y, de hecho, nuestro compromiso fue que en los presupuestos del 2023 habría partida presupuestaria adaptada a lo que es ejecutable en estos años. Y por eso tenemos dos millones de euros de inversión, demostrando un compromiso firme y claro. El pasado mes de noviembre fue cuando recibimos la propuesta de convenio, que es el que tiene que servir de herramienta para el desarrollo del proyecto del Barcárcel. En primer lugar, agradecer el trabajo y el esfuerzo que ha supuesto para el personal de la universidad gestionar este borrador de convenio. Y, dicho eso, plantearle algunas cuestiones que, en ese escrito, el consejero de universidades le ha trasladado al rector. Y yo creo que es preferible, además, poner las cosas claras desde el principio. Porque, si no, luego la sorpresa… ¿sabe usted lo que significa? Que luego es una derrama para todo. Y cuando teníamos que poner tanto dinero, al final… Hombre, para que salga el proyecto, ponga usted más. No, venga, acabaremos las cosas desde el principio y seguro así repartimos las partes, ¿no? Y somos mucho más sinceros todos, ¿no? No, pero no, 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 en ningún momento lo tome usted, ni usted ni nadie, como condicionante. Pero sí como garantía de seguridad. ¡Gracias!